Te presentamos las noticias destacadas de la semana. Mantenimiento de la U9 Se iniciaron los trabajos de mantenimiento preventivo trisemestral de la unidad generadora número 9 de la Central Hidroeléctrica Itaipú. Esta tarea programada tendrá una duración de 10 días y el objetivo es garantizar y maximizar la producción de energía. El procedimiento involucra técnicos e ingenieros de la Dirección Técnica de la Binacional. Apoyo a la Salud Pública El Gobierno Nacional inauguró otra moderna unidad de salud de la familia construida y equipada por Itaipú en Alto Paraná. El puesto estrenado es la USF Remancito de Ciudad del Este, donde unos 5.000 pobladores de la zona y sitios aledaños recibirán atención médica preventiva. La Binacional destinó 1.682 millones de guaraníes para este establecimiento sanitario. Inversión en Educación Con aporte financiero de Itaipú, el Gobierno Nacional inauguró modernos laboratorios de mecánica automotriz y general en el Colegio Técnico Nacional de Asunción, que beneficiarán a 350 estudiantes. Fueron adquiridos equipos e insumos de alta tecnología a través del Parque Tecnológico Itaipú, Paraguay, por unos 3.000 millones de guaraníes. Este proyecto de modernización de la infraestructura educativa es implementado en 12 centros de formación técnica del país. Revisión estructural de la presa Profesionales que participaron en el proyecto y la construcción de la estructura de la presa de Itaipú y técnicos de ambas márgenes de la Binacional, formaron parte de la XXIII Junta Internacional de Consultores Civiles, llevado a cabo en la usina. En la oportunidad, los especialistas analizaron la situación estructural de la central hidroeléctrica y compartieron sus conocimientos técnicos sobre la mega obra. Enajenación de viviendas Itaipú y la Comisión Central de Moradores de las Áreas Habitacionales Número 1, 2, 3, 4 y 8 de Ciudad del Este, iniciaron la mesa de diálogo para avanzar en el análisis de las condiciones de venta de las viviendas de la Binacional afincadas en las citadas áreas. De esta forma, se da seguimiento a las instrucciones del presidente Mario Abdo Benítez para la enajenación de las propiedades de la entidad.